A través de redes sociales, se viralizó un video de Alejandra Guzmán, quien tras ofrecer un concierto en Aguascalientes, confundió a un joven que se encontraba entre la audiencia con el cantante Cristiano Dal, a tal grado que la intérprete se acercó para darle un beso y hacerle saber el cariño y admiración que siente por él. Dal por el original en la Feria de Rincón de Romos AGS. Más tarde, el compa Nodal, quien resultó ser imitador del sonorense, declaró para las cámaras de un programa de espectáculos de Aguascalientes, que cuando tuvo cerca a Alejandra, quien le dijo que lo admiraba, él la correspondió diciéndole que la admiración era mutua, lo que causó la risa de los reporteros, pues al parecer Guzmán fue la única que no se dio cuenta que se trataba de un fanático. Hasta ahora, la cantante no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en redes hay quienes aseguran que la rockera también le sugirió llevar a cabo una colaboración musical, hecho del que hasta el momento no existe evidencia. Gracias. 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 Gracias.